Si para en la mano no vuelve, tomaré la peor decisión. ¡A ver! ¡Qué lindo volver a ser para en el PAMI, boludo! ¡El PAMI y la mano! ¡El PAMI y la mano! Bueno, bueno, se fue. Bueno, con un índice delante, sumaron a uno. ¿A quién? ¿A Germi? No, a dos. Yo no estaba. No, pero vos entrás, ¿sabés cómo entramos? No, un día estuve en PAMI y la mano. Soy vitalicio de PAMI y la mano. Yo estuve en otro. No, PAMI y la mano es... Ya tengo, 43. Ah, somos todos ahí. Somos todos ahí. Yo cumplo 4-4 ahora. Llegó la extensión de sabor perfecta a Burger King y no te la podés perder. No solo está buenísima, sino que además la encontrás a mejor precio. 3.500 pesos, Roberto. 3.500 calinas. ¿Vos cuál elegís? Pollo o carne. Esta es la oferta y muchas más solamente en Burger King. ¡Bien! Casi para archivos. Cada vez mejor, boludo. Cada vez mejor. Hay que limpiarlo, Lenano. Qué tarde. Hay que empezar a limpiarlo. De a poco. De a poco hay que empezar a limpiarlo. Al enano. Ah. Pero se acaba de ir. No, no, está caliente el cadáver. Acaba de caliente el tío. Está prendiendo la radio, hijo de puta. Se fue escuchando el pedazo. Se fue escuchando el pedazo, boludo. Ya lo querés limpiar. Che, Juancín, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy les quiero hablar sobre la más grande pasión que tienen los brasileños después del fútbol. Pegarla a los visitantes. Dios. Podría ser. Ahora le están pegando a los de Nacional. Sí. En San Pablo, en serio. Se está jodiendo. Sí. No, bueno, listo. Es una realidad. ¿En serio, boludo? ¿Es una realidad? ¿En serio? No van a parar, boludo. Ya no es argentino. No van a parar, ¿eh? No van a parar. ¿Eh? Ya no es contra los argentinos. No, hay visitantes. Pero están descontrolados. Están sacados. Están sacados. Pero esto tiene que ser intencionado. No puede ser. No, por supuesto. No puede ser que sea sol. No, pero el mío intencionado es contar con el gol. No puede estar con el bucha así lleno de papa. Sí, mal, mal. Eso no es cafetín de Buenos Aires, querido. Yo me siento entre amigos. Yo me siento con la compañía necesaria como para poder relajarme. Así que me dejan con el tranquilo. Ah, aparte las papitas de barrio. Claro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 O capaz que quiere sacar los visitantes. Están tomando muchas falopas los policías, boludo. ¿Vos decís? ¿Te acordás de esa película? Pero debería pasar en el torneo local. ¿Cómo? En Brasil. No, sacar los visitantes de las copas, decís vos. De las copas, exacto. ¿Por qué? El Bope. ¿Qué hijos de... ¿Viste la película Tropa de Elite? Sí. Muestra la policía, la violencia de la policía brasileña. Sí, falope. ¿Toman? El Bope. No recuerdo. Pero, ¿reconocen tomar? El Bope. El Bope. No recuerdo. Creo que es el Bope, ¿no? El Bope. El rating de Bope. Qué carajo. Pero, boludo, toman falopa como cualquier profesión. Sí, es verdad, pero... Cuando estás cumpliendo servicio, amigo, porque pasa esto, boludo, estás sacado. Estás un poquito excitado. Hay tipos sacados. Sí, sí, sí. Estás un poquito más arriba. Pero si tenés que hacer un adicional de 12 horitas, ¿cómo van a andar? ¿Cómo van a estar arriba? ¿Toman con piquete? ¿Tienes piquete? Sí, hace 24 de corrido y después le da... ¡Ey! Un tirito. Dale, Juancito, perdóname. ¿Tienes piquete? Bien, les decía, ¿cuál es la más grande pasión después de... Es buena pregunta. De fútbol. El baile. ¿El baile? El carnaval. El carnaval. El carnaval. No es el carnaval. La playa. Piensen. La playa. La playa. La playa. Podría ser la cerveza. La felloada. La felloada. La caipirinha. No, 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 no. ¿El catolicismo? El chat está diciendo algo que nosotros no podemos decir. El umbandismo. El umbandismo. Pueden decir todo, ¿eh? No, no. No hay problema. El umbandismo, ¿no? ¿Qué dice el chat? No es... Las novelas. Las novelas. Las novelas. Es un tema muy fuerte. La religión también es muy fuerte. Sí. Sí, 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 boludo. Sí, hay muchas. No. Estamos hablando del Yogo Dubillo. ¿Yogo? Ah, lo dijiste otra vez. Yogo Dubillo. El juego del bicho. ¿Se acuerdan? En español. No me acuerdo. Es la lotería de los brasileños. Bien. Que es diferente a la nuestra. Es diferente a la quiniela. Sí, vendría a ser como la quiniela. Vendría a ser la quiniela. Pero tiene características bien distintas. Para empezar, nació en un zoológico. En el zoológico de Río de Janeiro. ¿Se acuerdan que la otra vez... Lo contaste perfectamente. Macaco Chiao. Macaco Chiao. ¿Candidato a presidente? Candidato a... A gobernador. A gobernador, perdón. Sí, sí. A vereador de... No, vereador no. Era directamente a... Gobernador del Estado. Como el intendente de Río de Janeiro. Y sacó 400.000 votos. Lo votaron los fluminenses. Porque los fluminenses son los del Estado. Lo votaron los cariocas. Lo votaron los cariocas porque era en la ciudad de Río de Janeiro. Bien. Eso aprendí yo. Claro. Muy bien, Alfredo. Muy bien, alumno Alfredo. No. En el día de hoy les voy a hablar sobre el origen del Yogo Dubillo. Que nació en el zoológico de Río de Janeiro. Estamos hablando del año... No, perdón. 1888. Cuando nace el zoológico de Río de Janeiro. Hace más de 100 años. 1888. Ya vamos para los 150. ¿No? Se saca la cuenta. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno. Un champán. En aquella época, el varón de Drummond, que era un empresario brasileño de Minas Gerais, pero radicado en Río de Janeiro, dice, che, acá falta un lugar donde se puedan ver animales. Sí. Se podían ver en la selva, pero no en un lugar específico, uno que iba y los veía directamente. Entonces, agarra a algunos monos, por ejemplo, que habitaban la zona de Río de Janeiro, manda a traer elefantes y otros animales de África. Y dice, con esto, acá cuatro o cinco especies, me arma un zoológico. Al zoológico le fue más o menos bien. No fue un éxito de entrada. De hecho, recibía por parte del Estado, del gobierno de Río de Janeiro, un incentivo para que continuara con la actividad hasta que en 1892 se corta. Le dicen, che, no hay plata. Hasta acá llegamos. No hay plata. No vendemos una puta. Claro, exacto, no te puedo solventar más. Fíjate cómo te vas a arreglar. Igual trajimos cuatro bichos. Claro, exacto. El saludo de Coutini. Abrirle la caula a los monos. Pero al varón de Drummond, que era un empresario muy inteligente, se le ocurre una idea. A ver. Veamos las imágenes, por favor. Primero vamos a ver la puerta del acceso al zoológico. Dice, se me ocurre una idea. Vamos a hacer un concurso con la gente que pague la entrada. La entrada en aquel momento tenía un valor simbólico. Tenía mil reis que eran de la época. Veamos uno de los ingresos. Veamos primero el cartel que anuncia el nuevo juego que impulsaba este hombre. ¿Ves? Jardín zoológico. Sorteo diario. Juego de Ubillo. ¿Cómo era el juego de Ubillo? Bueno, uno entraba al zoológico, compraba su entrada y las entradas no eran todas iguales. Una te podía tocar con la imagen de un león. Veamos, por ejemplo, ahí está. Ahí está. Chiquemosla para que se vea. No, ahí está. ¿Cómo encontraste? Mirá, la entrada del zoológico. Veado. Esto, finales del siglo XIX estamos hablando. Sí. Fíjense. Era otra época. Otra época. Comprabas otra entrada y te tocaba, no sé, una oveja. Una oveja, una jirafa. Una jirafa. Sí, un mono. Un mono también. Y a las cinco de la tarde. Macaco. Se develaba cuál era el bicho del día. Bien. Si vos tenías en tu entrada ese bicho, ganabas por 20 el valor de la entrada. O sea, vos habías gastado mil en la entrada. Te llevabas 20 lucas. Era como un slot. Te pagabas 20 veces en los costados. Algo así. Algo así. Bueno, el Jogo de Uillo fue un éxito en el zoológico a tal punto que a las pocas semanas de haber comenzado, el varón de Drummond dijo, no, pará, esto se está llenando de gente acá en la entrada que viene, ya ni vienen a ver los animales. Ah, iban por el juego de Uillo. Iban por el juego de Uillo. Claro. Claro. Entonces dice, no, voy a poner una oficina en un lugar más céntrico, cosa de que la gente pueda jugar a las cinco de la tarde. Llamamos por teléfono, mandamos a alguien que aviste. Ganó, ganó. ¿Cuál es el ganador? Y el ganador se lleva la plata. Bueno, así como salió esa agencia oficial del zoológico, empezaron a proliferar en Río de Janeiro a otras agencias oficiales, clandestinas como sucede actualmente acá con la lotería, que cualquiera puede jugar. Levanta quiniela. Levanta quiniela, claro, en una ventana de una casa. Bueno, empezó a pasar eso en Río de Janeiro. Ahí vemos la imagen de cómo es la tabla del Jogo de Uillo para que entiendan cómo funciona actualmente. Ah, eso me interesa, eso me interesa. ¿Cómo se da? Se sortea por la lotería como se sortea acá en la Argentina, pero los números son del uno al veinticinco, por ejemplo. Ah, en Radio Nacional, ponele. Exacto. Bien. El uno, sí, pero el tema es que en Brasil no es legal la lotería. La lotería es... Es verdad, el juego no es legal en Brasil. No es legal, no es legal. Entonces, el Jogo de Uillo, ya desde sus inicios, que era una actividad ilegal, pero fue prohibida del todo en la década del 40. Al día de hoy, continúa y uno, si quiere jugar, tiene que ir a buscar a un Villeiro. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Un Villeiro? Sí. A la Vistruz. ¿Y qué, todos los días se sortea? Todos los días se sortea. Hoy, antes de irnos, cuando termine, apostamos a uno y mañana vemos que salió. ¿Se puede apostar? No, no, no. Ah, está bien, listo. Levantamos quiniela entre nosotros. El tema es que hay animales y animales. Hay unos que tienen fama de ganadores, otros de perdedores. Ah, bien. Hasta la fija. Por ejemplo, el 2 es el águila, el 3 es el burro. Vamos a elegir ahora, antes que nos diga, cuál tiene estigma. Dale, 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 dale. Decidnos cuáles son los... Hay uno que tiene el peor estigma, que se lo ha ganado, no sé si tanto por el juego. El porco. No es el porco. No lo digas. Cuatro es la mariposa. Cinco es el rope. Cinco es el perro. Yo voy con el 23. Yo voy a elegir el número 23. El 23 es el urso. El urso. Yo voy a elegir... No me diga nada. No voy a decir nada. Daniela Urso. Daniela Urso. Yo voy a elegir el carnero. El 18, el porco. El porco es el... Bien. Ahí está. Yo me voy con el 16, el leado. Y yo voy con el 15, el leado. Bien. Tu yacaré. Tu yacaré. Tu yacaré. Un baño tu yacaré. Un baño tu yacaré. Un baño tu yacaré. ¡Gamelo! El animal más... Más odiado, en realidad no es odiado, pero el menos querido es el que la gente trata de evitar. Incluso esto se ha trasladado al fútbol. Y es la cobra. No. Es el 24. ¿Eh? El venado. ¿Qué es el venado? El cornudo. Ah, el guampuro. El guampuro. El guampuro. El guampuro. Pero en Brasil, el venado no es el cornudo. Ah. Si uno quiere hacer la referencia al corno, como dicen ellos, tenés que hablar del toro, por ejemplo. El toro es como si damos un pozo de un toro. O un animal que tenga cuernos, pero no el venado. Pero no el venado. El venado tiene mala fama porque veado, en portugués, es muy parecido a viado. Bueno, Juan Pablo. Claro. Viado, que es homosexual. Sí, sí. Viado, que es homosexual. Ah, muy bien. Básicamente. Se vio en un disparo, se vio en un disparo. Entonces, nadie quiere usar el número 24. De hecho, fue noticia cuando en el último Mundial, Brasil tuvo que tener un jugador con la camiseta número 24. Y le había pasado también en la Copa América anterior, que se lo saltearon. ¿En serio? Tenían 22, 23 y no tenían 20. Juan, estos números, ¿son como los del 1 al 99 nuestro de la Quiniela? ¿Por los sueños decís? Sí. Sí, porque cada uno de esos números, por ejemplo, después te sale el 79. Sí. Entonces, vos tenés que sacar porque hay números que van agrupando a otros. El 79, en este caso, tendría el Perú, que es el 20. ¿Entendés? Porque el 20 tiene el 77, el 78, el 79 y el 80. Ah, ahí están los números. Están agrupados. Y pasa que este, Pami La Mano, no ve esos números. Pami La Mano vio el 23 y yo fue el 23. Era de letras chinas hasta este momento. Claro, Pami La Mano creía que hicieron los códigos de barra. Sí, 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 tal cual, todos, ¿eh? Nadie, nadie hizo el dibujo con Isidro. Eran como las cualidades del animal, ¿viste? Sí, 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 sí. Rapidez 89. Con las cartas macho. No, 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 no. Es bastante poder de fuego. Es bastante lineal. O sea, están los 100 números agrupados en 25. O sea, que cada animal tiene cuatro números en su haber. Exacto, no te puede tocar un 74, 71. No, no, no. Pero vos podés jugar a un animal a la cabeza, podés jugar a los números. Hay varias combinaciones. Podés jugar a la cifra entera. Como la lotería de acá. Vos sabés que es el 74, 71. Acá. Sí, acá sí, porque estuve presente en ese programa. Ah, vos estabas presente en ese programa. Y siempre es todo a la mierda. No, no, terrible. Terrible, terrible. Bueno, hoy preguntaba Germán, ¿nosotros podemos jugar acá? Sí. De acá hay algunas aplicaciones como para jugar, pero lo mejor es jugar en Brasil, porque ahí tenés que ir a buscar a los bicheiros. No, no. Pero Bplay no, porque esto es de apuesta legal. Ah, eso es intachable. Es intachable. Acá estamos hablando de apuestas. Para mayores de 18 años. Siempre. Exacto. Veamos a los bicheiros, cómo están en la calle. Vos los buscás y está el tipo ahí con una mesita. Ah, esto es completamente ilegal. O sea, es terrible. Esto es ilegal. No tenés agencias. Tenés hubo en su época, en su momento, agencias. De vez en cuando podés llegar a encontrar alguna ilegal, pero en realidad están en las mesas de los bares. Y Juan, te digo una cosa, hacen lo que hacían los que levantaban quiniela acá, que algunos no lo pasan y se la juegan. Todos. Claro, güey. Se juegan ellos. Claro, y si todos no lo pasan y si no salen, no salen, ¿entendés? Ay, ya sabés la cantidad que apareció en un río después de esto. Pasemos un par de imágenes más porque vamos a llegar hasta, pasemos, seguimos pasando, ahí está, un villero más, un villero más, hasta que nos vamos a detener en el siguiente. Villeiro, villeiro, villeiro. No, porque no se entiende. Villeiro. Uh, este está lleno de dolor. Nos vamos a detener en Castor de Andrade. ¿Quién es Castor de Andrade? El más grande villero de la historia de Brasil. Hoy no está Lucas, no tiene red. No, no, tranquilo. Tranquil. Fíjense, un tipo, ¿vos lo ves ahí? Un tipo carismático totalmente, bailando, eso es en su escuela de zamba, que es Mosidashi. Es maravilloso. Seo Villeiro. Veamos otra imagen de Castor de Andrade, que está bailando. No le dejo nada. Están brasileñas. Están brasileñas. Mostrámelo danzando en carnaval. Mirá, este primero. No, la facha de... Castor. Encima del niño. Claro. ¿Tiene parcha, Villeiro? No. ¿Es Villeiro? No. ¿Vos decís que no? Tiene guita. Castor. Castor. Acima tu bem, es tu mar. ¡Boja! Ahí está. Mostrámelo bailando a Castor. No, mirá vos. Carnaval. Mirá, mirá. Veno carnaval, eh. Muy mediático él. Tiene algo de Percha igual, eh. Sí. Sí. Tiene algo de Percha. Buen baile. Venido de Brasil, básicamente. Este tipo. ¿Recuerda a Bilardo bailando en carnaval? Este, en teoría, es como un Messi de... De los Villeiros. De los Villeiros. Claro, exacto. Este es el que gana más grande de Río de Janeiro. Porque esto nació en Río de Janeiro. Es donde más se hizo conocido el Jogodubillo. Pero ahora se expandió. Por todo el país se puede jugar, ¿no? Pero principalmente en Sao Paulo y en Río de Janeiro. La ciudad es grande. Pero claro. Castor de Andrade empezó a ganar mucho dinero. Sí, sí. Mucha fama. Le gustaba salir en televisión. Y vos sabés cómo es esto. Al tipo que le va bien, pasa que en Argentina también. Todos lo quieren bajar. Lo quieren bajar. Empiezan a hablar más. Me quieren bajar y no saben cómo. Claro. Le quieren carpetear. Exacto. Y Castor... Pongamos que Castor tampoco es que... Este era un trío limpio. Tampoco es que sentó su base sobre algo demasiado... Estás prejugando. Estás prejugando. No se puede nadurar. Acá matan las ideas. No se puede nadurar. El tipo hizo su dinero trabajando. Bueno, está bien. Era una actividad que no está del todo regulada. Pero el tipo... Como tantas otras. Como tantas otras. Como tantas otras. Bueno, y el tipo aparecía siempre en los carnavales. Siempre era noticia porque ponías globo y estaba el tipo ahí bailando en todos los carnavales. Pero hubo una época que no estuvo. Pasaron dos carnavales y el chabón no apareció. Hasta que él retorna al carnaval y un periodista lo encuentra a Castor en pleno carnaval. Había bajado su perfil de todas maneras. Y había bajado un poquito su perfil. Entonces se lo encuentra en el carnaval y le pregunta a Castor qué es lo que pasaba. ¿Por qué no estaba? Mirá. A ver. A ver. Ponen el subtítulo. Ahí está. Año. En finales de los ochentas. En principios noventa. Vía para la avenida durante las cuatro noites. Agitaba, iba para la pista. Pero este año es la primera vez que él está apareciendo en público. ¿Qué ha sucedido, señor Castor? ¿Qué ha sucedido, señor Andrade? Que el señor este año, hasta ahora, no había aparecido. Hace dos años atrás, yo no recuerdo a patarado samba por motivos obvios. Yo estuve en cana. No. Ay, tío, de silencio. Estaba en cana, dice Castor, boludo. Aparte. Estaba en cana. Estaba re prolijo, además, empezó diciéndolo. Van con el gestor, porque no tengo... No, no, no. No careteó, no careteó. Caí en cana, blanco. Me tocó. Me tocó. No podía abrirme, estaba en cana. Caí en cana. Aparte dice cana, boludo. Cana. Que nosotros sacamos el cana. Tenemos la misma expresión. No sé si viene de acá o nosotros lo llevamos allá, pero... Caí en cana, dice. Es la misma expresión. Estuve en cana. Estuve en cana. Estuve en cana, estuve en cana. Y bueno, tenía... Bueno, tenía, tenía unas historias. Tenía todos los boletos sacados. Bueno, tiene... Bueno, flaco, dejá de jugar acá. No, pero... Dejá de jugar un tío. Dejá de jugar a la gente. Dejá de jugar acá. Veamos algunos recortes de la época, porque en la noticia, por ejemplo, decía Castor, entre el bien y el mal. Veamos otra noticia. Porque acá es donde ves, por ejemplo, el hombre del revólver de oro. ¿Cómo? Esto es porque en un partido contra el América de Río de Janeiro, él era el hombre fuerte del Bangú. Él se metió de lleno en el fútbol. Era hincha del Bangú. Un equipo menor en Río de Janeiro, pero que tiene muchas tradiciones. El club pionero de Río, el primero a incorporar a los negros, según dicen ellos. En un partido contra el América en la década del 60, se mete a la cancha de esta manera. Mostrame la foto, por favor. Con un arma apuntando al árbitro. Entonces, esto le costó esa fama en Río de Janeiro. Era un poquito picante. Las noticias no tardaron en salir. Veamos la tapa de este diario que decía Bangú. Esto directamente es un trofeo con la cara de él. Pero perfecto. Es un trofeo con la cara de él. Pero mostrame la cara. Las arrugas. Bangú, reino de la malandraje. Y empiezan a buscar antecedentes de los jugadores que él incorporaba para el equipo. Este de chico tuvo un problema, no sé qué hizo. Este robó. Tal cosa porque decía que a él le gustaba incorporar jugadores polémicos con pasado conflictivo. Él no tenía problemas. Y compraba todo con el dinero que tenía. Era así. Veamos las imágenes de Castor ahí con el equipo. Hombre fuerte. Hombre fuerte. Y siempre presente en los entrenamientos. Tal es así que en el año 1985 el Bangú llega a la final del Brasile Grau. Y la pierde. Pierde con el Coritiba la final. Mató por lo menos cuatro tipos mató. Bueno, él sí. Se le adjudican algunas muertes. Está jodiendo. Sí, bueno. Porque Castor de Andrade. Roby. ¿Cómo se cree que aparece con un arma me la haciendo el árbitro adentro del campo? ¿Cómo te crees que te convertís en el rey del choco de un bicho? Imagínate estar con un arma y apuntar al árbitro. No, boludo. No, me imagino un tipo que lo que se suele decir. Aparte recordemos que tuvo dos años en cana. Claro, claro. Lo que se suele decir es que Jogubillo es una pantalla para todo lo demás. Porque el tipo era dueño del narcotráfico y de un montón de otras cuestiones. Ahí pruebas. Entonces no nos uscíamos gratis. No nos uscíamos gratis. Hasta ahora. Hasta ahora es un jueguito. Jogubillo lo va. El tipo sale subcampeón de Brasil con el Bangú, con un equipo menor de Río de Janeiro. Sale subcampeón y va a la Copa Libertadores. El Bangú jugó la Copa Libertadores a mediados de la década del 86. Juega la Copa Libertadores. Un argentino con Río de Janeiro. ¿Quién la ganó esa? No le va muy bien en esa Libertadores. Pero sucede lo siguiente. Arma un equipo más o menos decente para jugar la Copa. Tampoco es que tenía super figuras. Contrata a un entrenador y le dice al entrenador, Che, tenemos que jugar contra el Barcelona de Guayaquil. Anda a ver cómo juegan. No es que manda a un colaborador. Lo mandó al técnico a ver cómo jugaba el Barcelona a Ecuador. Pensionado. No, no, el tipo fue, sacó su entrada y vio el partido. No sé si era tan conocido. Pero ¿qué pasa? El Bangú tenía que seguir jugando en el campeonato brasileño. Y dirige. Y Castor Andrade dijo, dirijo yo. ¡Va! Dirijo yo. ¡Qué grande! Y sí. Fíjense. Y sí. Era un Romay. Era un Romay de... No veo como un Alejandro Romay de... No veo ninguna charla táctica. Agradecer el foso. Miren lo motivacional. Miren lo que era el entrenamiento. Agradecí que no jugó de nueve, amigo. Miren lo que era el entrenamiento del Bangú en esa época. Creia na taça, dia 1º de maio, jogando contra o Barcelona de Guayaquil. O técnico Moisés foi ao Ecuador observar o adversário, mas o time não parou de treinar, não. O homem forte do time, o Castor Andrade, foi para o campo e assumiu o lugar dele. Volta pro lugar, Ado. Volta pro teu lugar, Ado. Bravo. Que é así un genio. Toca logo, Peri. Imponé. Toca, Peri, logo. Toca. Boa jogada. Eh, forco en los coxos. Orsay, orsay, orsay. Patena largo, boludo. Sí. En relación a Taça Libertadores de América. Jamin Rojas. Miramón. De que a gente possa ter de volta os coxos contundidos e formar o necessário conjunto para apresentar o futebol. De hecho, él le habrá pedido que vengan... Él le habrá llamado a los medios para que la semestranche. Ni siquiera fui a los medios. No, porque en un momento para contratar jogadores es imposible, porque las inscripciones para Taça Libertadores... Bill Gates. Ah, sí. Grande, boludo. Medio Pablo Escobar, ¿no? Sí. Cosa de mafias. Muy 82. Bueno, se cuentan... Es verdad. Se cuentan muchas historias. Él iba a todos lados con guardaespaldas. Y sí, boludo. Tenía uno que le decían el ángel negro, que lo seguía a todos lados. De hecho, en esa foto que hoy mostramos, el tipo estaba ahí atrás porque siempre se tenía que cuidar de todo el resto de las mafias que habitaban en Río de Janeiro. Hay muchas historias de jugadores que cuentan actualmente, que hoy se animan a contar, que en los vestuarios él tiraba tiros directamente. No, boludo. Y algunas veces con una ametralladora. No. Él iba a dar una charla... Sacaba la máquina. No, boludo. Aloteo Gutiérrez. Aloteo Gutiérrez. Exacto. Exacto. Y lo que en principio... Ametralladoras. Ametralladoras. Y lo que en principio era un personaje que caía simpático porque aparecía en el carnaval y demás. De repente... Era oscurísimo. Se transformó en un tipo que empezó a dar miedo. Uno avizoraba. No, tanto, no. Cierta oscuridad. Y un poquito. No, no, boludo. Pero en 1987 el entrenador de Fluminense se anima a decir en una nota que se iba a comer un castor asado. Porque se venía un partido contra el Van Gogh. Juan Fluminense y Van Gogh, los dos equipos de Río de Janeiro. Y no cayó. No vamos a comer un castor asado. Temo por su vida. Estaba el ángel negro ahí atrás, Fluminense. Temo por su vida. Con qué necesidad. Yo quiero que vean simplemente la entrevista que le hacen a Castor de Andrade. Ay, Dios. Este tipo. Ay, Castor. Simpático. Que caía bien en los medios de comunicación. Tranquilo, Castor. O sea, se mostraba como... Hay que decirle a Castor que yo juego de palabra. Yo creo que están prejuzgando porque el tipo es amable. Y así como vos lo ves, te puede invitar al carnaval. No, bien, bien, bien. A ver, Castor. A ver, ya molestado, igual. No, bien, bien. Que con un hombre no se brinca, ¿eh? No, no, no. Brincadera, con un hombre fide a difunto. No, no, no. Menos, Castor. Menos, menos, Castor. Pará, Castor. Huele a difunto. Es increíble, boludo. Huele a difunto. Pero una amenaza brutal. Joder conmigo, joder conmigo. Huele a difunto. Huele a difunto. Qué barrio. No, Castor, pará. ¿Cómo es la hora, eh? Castor, tranquilo. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Por lo menos que nosotros sepamos. Ay, no. Y como a todos los mafiosos. Pero pará, no pasó nada. Pero no te pueden decir eso. Televisivo en el aire. Claro, un momento televisivo. Un momento televisivo total. Como todos los mafiosos caen de la manera más estúpida. Porque el tipo, no sé, lo acusaron de haber matado a este, haber matado al otro. Y lo agarraron de una manera, lo invitaron. Te va yendo impuestos. No, sí, eso seguramente debe haber pasado. Pero lo invitaron a una convención de autos antiguos en Sao Paulo. Y el tipo, que no salía nunca de Río de Janeiro, dijo, soy muy fanático, los otros tengo que ir. Ay, cómo entró. Y donde fue, claro, fue y lo agarró la policía. Tenía pedido captura. De hecho, no, pero él se había disfrazado. Mostrame la foto de cómo se había disfrazado, que es totalmente insólito, porque en realidad se había dejado crecer el bigote y se había puesto unos lentes nada más. Era bizarrado. Ahí está, mirá. Esto es... Qué tipa. No, boludo, no puedes no querer. Ah, mirá, boludo. Es un viejito, boludo. Es un viejito. Y acá ya estaba grande. En el final de su carrera. Él termina preso ya en los últimos años. No respetan los rangos, como dicen los pendejos, boludo. Esto es volviendo de Sao Paulo, ya con la policía, que lo llevaba en un avión. Ah, ya, en ese lado. Claro, ya, exacto. Esposado, esposado. Esposado. Va preso un tiempo y después lo liberan. De hecho, termina... Para Juan, va preso un tiempo, no le quedaba mucho tiempo igual ahí en esa foto, ¿no? No, no, fueron los... Esto ya... ¿Fueron un par de años? Él muere en el 97. No pidió una domiciliaria. Dime que lo mataron. No murió. Sí, no puede morir solo, brugú. Claro, claro. Castor no puede morir solo. Le quiero decir que Castor... Cagado en una celda. Castor de Andrade murió acompañado, libre y jugando a las cartas. ¡Bien! 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 Y hoy, hoy, Castor de Andrade es homenajeado en la camiseta del Bangú. ¿En serio? Es hermosa. Mostrame las imágenes de la camiseta. Que tienen un Castor, ¿ves? ¡Mirá! Sí, sí. Es como que se reivindica como si... Sí, se reivindica la figura. Es como... Figura papal. Es como... Es el sprint de ellos. Mostrame la otra casaca que es muy linda también, la roja y blanca. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí está. Allá en el Castor. Eh, Juan, ¿me conseguís una de Bangú? Esa está buena, ¿eh? ¿Querés una de Bangú? ¿Cómo conseguís esta historia? Yo la quiero, esa es muy buena. Salió este año. ¿Conseguís? Mirá la capa, a ver, boludo. Sí, lo acabo de decir, Alfredo, lo acabo de decir. ¿Sí? No pasa eso. Soy bastard. Se fue la gente de capa que nos mira siempre, le pedimos si nos puede conseguir la camiseta del Bangú. ¿Cómo accedés? No, no pasa nada. ¿Eh? ¿Cómo accedes a esta historia? Me interesa mucho saber cómo llegás a buscar esta poro. Vos agarrás el hito. Es enorme. No, no. De Google Chrome. De verdad, porque cada vez que iba a Brasil veía mesitas en los bares con un tipo con una libretita anotando cosas, porque el show de Uillo es muy popular y continúa. No, en Río Jané, en San Pablo, en Puerto Brasil. ¿Lo regularizaron esto, Juan? ¿Lo regularizaron en el juego de...? No, no, el juego es ilegal. Sí, es ilegal. Desde la década del 40 es ilegal. Sí, es como la quiniela acá. Pero acá hay quiniela legal. No, acá hay quiniela legal. Acá está la lotería. Allá no existe. Y para despedirme traje una cosa que no tiene nada que ver con Castor de Andrade. Por suerte, Juan, algo más sano. Pero es algo más sano porque veo que se están quejando mucho de los brasileños, que están ganando todos los campeonatos, que nos cagan a palo, que nos cagan a palo, que el árbitro siempre cobra para los brasileños. Sí, eso es verdad. Eso pasa. ¿Cuánto puede incidir un árbitro en un partido de fútbol? Sí, muchísimo, Juan. ¿Pero qué? ¿Que te cobre un penal? ¿Y sí? ¿Te sacan las chiquitas? ¿Te sacan las chiquitas? Pero para que vean que esto no es así, traigo un partido de 1983, Brasil-Egrao. Estamos hablando... Todo legal, igual, me imagino. Todo legal. Campeonato brasileño. Jugaban el Santos y el Palmeiras. Ganaba el Santos 2 a 1. Ya terminaba el partido. Minutos finales. Palmeiras necesita empatar. Sí. Y en la última jugada... ¿Qué pasó? Pasa lo siguiente. Para que se dejen de hablar pagadas, los árbitros no inciden en el juego. Wagner, la cabezada, cortó Robson. Atención a Chester Palmeiras. Gol del árbitro. ¿Cómo gol? Gol del árbitro y sale a gritarlo. Y sale a gritarlo. A ver, no, no, no. A ver este. No se ve, Juan. ¿Está allá el árbitro? Está allá el árbitro. Está allá el árbitro. ¿Está allá el árbitro? Mirá. ¿Cuál mal puesto ahí? Ya no sé por qué estaba ahí. Gol de Aragão. ¡Mueve la pierna, boludo! Mirá cómo la pica. Gol. Salga de acá, no me. Mirá, mirá. ¿Y le golpeó? ¿Qué va a hacer? Está bien, le golpeó. Espectacular, espectacular. Qué va, eh. Para que se dejen de hablar pagadas. Juan, impresionante. Impresionante, loco. Impresionante. Marcas una gran diferencia. De lo mejor. Siempre de lo mejor cuando venís. Gracias, chicos, gracias. Yo mañana... ¿Elegimos el número, entonces? Sí, ya lo tenemos grabado, Juan. Hay que ver cuáles son los otros tres de cada uno. Hay que ver cuáles son los otros tres números de cada uno. No, pero ya viene, boludo. Sí, sí, sí. ¿Qué elegimos? Yo le dejo el 23. Ya le dijeron, ya le dijeron. Igual mañana el chat nos va a decir... Ayer salió tal. Ayer salió tal, claro. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!